Ok, entonces vamos a darle inicio. Bueno, muy buenos días a todos los asistentes el día de hoy, a este excelente webinar que tenemos en este momento, el cual tiene como título el aprovisionamiento IPv6 para redes 10 Yipón. Bien, tenemos con nosotros al ingeniero José Gregorio Cotúa, ya hoy en día amigo de la casa, colaborador desde hace muchos años, ha participado en diferentes cursos con nosotros de IPv6, en eventos, en el campus y en otras actividades. Gracias, agradecemos todo tu tiempo que nos dedica José, súper agradecido con eso. Para los que no lo conocen, José Gregorio Cotúa, él es ingeniero de la Universidad Simón Bolívar en Venezuela, es venezolano, sin embargo reside en Chile, tiene especialización y maestría en gerencia de proyectos de la Universidad Católica de Venezuela. Bueno, si leo su currículum sería excesivamente largo, pero me interesa mencionar de que él es, bueno, él es director de la empresa Simón de Chile y él es experto en IPv6 y redes Yipón, redes 10 Yipón. Entonces, bueno, creo que muy pocas personas mejores que el ingeniero José Gregorio para que nos ofrezca este webinar sobre aprovisionamiento IPv6 para redes 10 Yipón. En lo personal pienso que es un tema muy valioso. Venía pensando un poquito sobre Yipón y IPv6, sobre, bueno, el crecimiento que tiene IPv6 a nivel mundial. Creo que en gran parte se debe al mundo de las redes Yipón y 10 Yipón. Y debo decir esto, la percepción es que el aprovisionamiento IPv6 en redes Yipón es mayoritariamente posible, ¿no? Creo que hay que tener un poquito de mala suerte que tengamos un escenario, una red 10 Yipón donde no podamos ofrecer IPv6. Habiendo dicho esto, quiero indicar de que al menos, como dirían por allí, en mi humilde opinión, el no desplegar IPv6 en redes 10 Yipón, yo creo que sería un poquito por falta de voluntad y falta de conocimiento. Es decir, para aquellos asistentes que estén hoy con nosotros, que tengan la voluntad y tengan, bueno, este webinar les cae, les caería excesivamente bien porque estoy seguro que con lo didáctico que es José Gregorio nos ayudará y nos canalizará todas nuestras dudas y nos irá el paso a paso para finalizar este aprovisionamiento de manera satisfactoria. Por último, antes de darle el paso a José, quiero una vez más agradecer a todos los asistentes, hoy en muchos países de la región, ya es miércoles de Semana Santa, un día antes ya de feriados, de las fiestas, así que bueno, los que estén acá, un millón de gracias. Adelante, José. Muy bien, buenos días a todos. Primero, ¿me escuchas bien, verdad? Se escucha bien el audio. José, una cosita más, discúlpame, importantísimo indicar esto, mi disculpa. Es importante indicar a interpretación simultánea, a portugués y a inglés, y también, bueno, recuérdense que hay espacios para preguntas, por favor, todas las dudas, preguntas que tengan, vayan depositándolas en el espacio Q&A para preguntas. Yo estaré rescatando las mismas, probablemente responda algunas, y bueno, si no, la canalizaré con José Gregorio. Entonces, tendremos una parte teórica al comienzo y una parte práctica al final. Dale, discúlpame, José. Adelante. Bien. Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar que hemos preparado junto con todo el equipo de LACNI. Darles las gracias, como siempre, a LACNI por permitirnos ser parte de esta labor de transmitir la mayor cantidad de información y la mayor cantidad de ayuda a todos los ISP de Latinoamérica y Centroamérica para que puedan avanzar en estos procesos de despliegue de IPv6, y realmente esa es la intención. El comentario de Alejandro es muy bueno porque en Yipón, en 10 Yipón, realmente no hay excusas. Todo está listo. La LACNI tiene las direcciones, los ISP, los que no las tengan, pueden ir a pedirla. Es un proceso muy fácil, muy sencillo. Todo el equipamiento Yipón viene listo para IPv6 como para IPv4. Los equipos, los enrutadores, las redes de transporte, los proveedores tienen todo listo. Así que realmente, como dijo Alejandro, no hay excusa. Bueno, vamos a entrar en materia directamente. Hoy vamos a tratar el tema de cuáles son los procesos y los temas que tenemos que abordar para, al igual que hacemos con IPv4, provisionar de direccionamiento IPv6 y, en definitiva, dar internet a redes o a clientes que pertenecen a redes 10 Yipón. Hicimos este curso de enfocarlo a 10 Yipón para promover un poquito esta transición que están haciendo los ISP de Latinoamérica y Centroamérica y del mundo, de Yipón a 10 Yipón. Pero, en realidad, el proceso de configuración es el mismo, tanto si es 10 Yipón, si es Yipón, o muy pronto también tendremos 40 Yipón y 100 Yipón. ¿De qué vamos a hablar hoy? La agenda es la siguiente. Básicamente, aquí hay tres grandes, he dividido el curso en tres grandes áreas, tres grandes puntos, que es, en primer lugar, hacer una introducción a lo que es las redes Yipón y 10 Yipón, pero más que todo a nivel de contexto. No es un webinar de Yipón, pero sí necesitamos. Puedes intentar detener, bueno, la gente está reportando que no ve en tu pantalla compartida. ¿Podrás descompartir y volver a compartir para ver si se ve, por favor? ¿Ahora sí? No, pero descomparte y vuelve a compartir, por favor. Ahora como que sí. Ahora sí, ¿verdad? Mil disculpas. Pues, un detalle del zoom, de un botón. Bueno, entonces, les hablaba de la agenda. Vamos, en primer lugar, a entrar en contexto y vamos a hablar un poquito de las redes Yipón y 10 Yipón. Vamos a ver cuáles son las diferencias, más allá de los anchos de banda. Luego vamos a conversar un poco sobre la filosofía o cuáles son los grandes temas que tenemos que resolver en el aprovisionamiento de redes de acceso, pero en especial de redes Yipón y 10 Yipón. La segunda parte trata de el tema de IP versión 6, los dos grandes procesos que vamos a necesitar acá, que son el proceso de RA y el proceso de delegación de prefijos, vamos a repasar un poquito a nivel conceptual de qué se tratan y cuáles son los aspectos técnicos de estos procesos o de estos protocolos. Y finalmente vamos a hacer una demostración con un OLT y un router de acceso Huawei y ver un poquito cuáles serían los comandos, a pesar de que hay muchas maneras de hacerlo. Bueno, vamos a hacerlo por comandos para que ustedes vean realmente lo sencillo que es. Comencemos entonces con una introducción a las redes Yipón. Las redes Yipón son una de las tantas redes, o la tecnología Yipón es una de las tantas tecnologías para resolver el problema de darle Internet a miles de usuarios a nivel de la red de acceso, junto con otras tecnologías basadas en el uso de cable coaxial, como DOCSIS o HFC, tecnologías basadas en el uso del par de cobre, que ya están pasando a ser relegadas, como XDSL, en todos sus sabores, digamos, todos sus tipos. La tecnología Yipón es una ingeniería que supone el uso de la fibra óptica en la red de acceso con unas particularidades bien diferenciadas, las cuales voy a comentar. La red Yipón la podemos ver como una red punto-multipunto, donde en el punto central de la red de acceso tenemos un elemento de control que se llama el OLT, el Optical Light Terminator, que es el análogo a lo que en XDSL teníamos como el DFLAM y en HFC teníamos el CMTS, pues en Yipón se llama el OLT, que es el elemento activo o el equipo activo central que va a controlar la conexión, en este caso a Internet, de cientos y miles de abonados conectados a través de una red de distribución óptica que tiene unas características de punto-multipunto y que es lo que permite llevar la señal de Internet desde donde está el OLT hasta miles de usuarios utilizando la planta externa de la calle, de la ciudad, de todo lo que es el urbanismo. Esa red de distribución óptica está basada en un esquema de multiplexación y de división óptica a través de muchos elementos, pero el central es conocido como el splitter y permite entonces llevar una señal óptica a través de uno o muchos puertos a cientos y miles de abonados y en la casa del abonado, en este caso para el escenario FTTH, vamos a tener un dispositivo equivalente al modem en CMDS o al modem en XSL y ahora en JIPON se va a llamar el ONT o también llamado la ONU, que va a ser el dispositivo pues que recibe la señal óptica y le presenta al usuario las diferentes interfaces para el servicio. Entonces cuando nosotros hablamos de JIPON estamos hablando de esto que está acá, una red punto-multipunto que consta de elementos activos como el OLT y el ONT y una red de distribución óptica que tiene ciertos elementos de complejidad por todo lo que sugiere desplegar fibra en la calle pero que no vamos a abordar ahora. Vamos a ver algunos detallitos sobre esta tecnología. El OLT básicamente va a recibir las señales o todo el acceso a internet en un puerto de servicio, un puerto conocido como puerto AppStream o puerto AppLink. Normalmente estos puertos antes eran de 1 GB, ahora son de 10 GB y ya hay OLTs con puertos de 40 GB y 100 GB para manejar todo el tráfico de miles de abonados que van a estar detrás de un OLT. Un OLT hoy en día de los más grandes puede manejar entre 1.000 y 32.000 abonados, un solo equipo que ocupa un cuarto de rack. El puerto mediante el cual el OLT se conecta con la red que se llama JIPON, los ONT tienen puertos JIPON también, se le conoce como puertos NNI, interfaces de servicio que permite entregar servicios de internet, entregar servicios de telefonía, entregar servicios incluso en interfaces muy familiares para el usuario como interfaces Wi-Fi, permite también hacer lo que se llama el relay de la televisión, permite pasar incluso señales analógicas y digitales y es una tecnología pues que permite que los abonados se encuentren a una distancia de hasta 20 kilómetros, incluso con algunos ajustes hasta 20, 40 y hasta 80 kilómetros con algunos detalles técnicos que habría que ajustar y permite entonces que el OLT pueda manejar desde muy pocos abonados hasta miles de abonados a grandes distancias y lo más importante es a altísimas velocidades. En el caso de JIPON, lo vamos a ver ahorita en un par de minutos, podemos manejar velocidades de 2.5 gigabits a nivel de un puerto de servicio JIPON y en 10 JIPON podemos manejar servicios o servicios con una capacidad agregada de 10 gigabits por cada puerto de JIPON. En el caso de JIPON, una de las características que tiene esta tecnología es que de cara a la red de distribución óptica hace uso de un solo hilo y eso pues permite mejorar el tema de las inversiones en la planta externa, reduciendo el uso de un solo hilo para transmitir y recibir señales y eso es posible gracias a una tecnología conocida como multiplexación de longitudes de onda y en el caso de JIPON se utilizan dos landas, una landa para transmitir las señales de internet en el sentido downstream, es decir, desde internet hacia el abonado y una landa para transmitir las señales upstream, es decir, desde el abonado hasta hacia la internet. Esas dos landas van en el mismo hilo. Eso en el caso de JIPON y para 10 JIPON se utilizan dos landas adicionales, son diferentes, no me las sé de memoria, ahorita en un par de láminas más se las comento y eso permite incluso que en el mismo hilo de fibra yo pueda tener señales JIPON y señales 10 JIPON al mismo tiempo sin necesidad de tener que cambiar la planta externa o construir una planta externa para 10 JIPON. Entonces eso permite hacer transiciones de redes JIPON a 10 JIPON muy fácilmente. Lo que le estaba comentando es posible gracias al uso de multiplexores ópticos que permiten introducir en el mismo hilo de fibra que va hacia la planta externa señales JIPON que son las landas que le comenté 1.310 y 1.490 nanómetros. En el caso de 10 JIPON las landas son 1.578 y 1.270 e incluso introducir en esa fibra landas para medición óptica a nivel de OTDR generalmente la landa de 1.625 nanómetros la landa de televisión analógica y digital etc. Entonces es una tecnología que permite hacer un uso eficiente de la planta externa. En el caso de nosotros vamos a estudiar el tema de 10 JIPON y nos interesaría solamente el paso de estas dos landas pero puede perfectamente coexistir varias tecnologías en la misma fibra. Ya para terminar este breve repaso de JIPON en cuanto a la forma como se maneja el tráfico en una red JIPON tenemos que desacoplar lo que es el tratamiento del tráfico downstream es decir, el tráfico descendente, el tráfico desde internet hacia los abonados y de una manera separada en otra landa con otro esquema de trabajo el tráfico ascendente, es decir, el tráfico desde los abonados hacia internet. En el sentido descendente JIPON trabaja de una forma trabaja con un esquema conocido como broadcast con identificación de tráfico y en el sentido ascendente JIPON tanto JIPON como 10 JIPON trabaja con una técnica conocida como TDMA es decir, acceso por división de tiempo eso permite que JIPON pueda introducir hasta el usuario final técnicas muy sofisticadas de calidad de servicio entonces podemos ya en esta breve introducción a JIPON podemos ir ya delineando las características principales de esta tecnología que son el uso de la fibra lo cual permite tener altas velocidades el uso de la fibra permite también llegar a grandes distancias de principio hasta 20 kilómetros sin merma de la capacidad es decir, un abonado que esté a 19 kilómetros y otro que esté a 1 kilómetro y otro que esté con algunos ajustes a 25 kilómetros pueden recibir el mismo nivel de servicio con velocidades que pueden ir desde 2.5 gigabit por puerto para JIPON 10 gigabit por puerto para 10 JIPON y muy pronto también 40 gigabit con varias landas de 10 gigabit para 40 JIPON incluso hasta más lo que viene es la evolución de esta tecnología hacia grandes velocidades la otra característica importante de JIPON es que permite en una unidad de acceso bastante pequeña de espacio pero de muy alta tecnología permite manejar desde algunas decenas, cientos de abonados hasta miles de abonados un OLT grande, promedio puede manejar fácilmente 32.000 abonados y haciendo algunos ajustes hasta 64.000 abonados en la mitad de un rack porque realmente la forma como se hace el conexionado y se hace el tratamiento de la fibra en la calle permite que con muy pocos hilos yo realmente pueda manejar miles y miles de abonados anteriormente con otras tecnologías eso era muy difícil en términos de espacio, energía, eficiencia, etc. bueno de este repaso nos vamos a quedar entonces con 10 JIPON ¿por qué hemos centrado este webinar en 10 JIPON? porque esta tecnología la tecnología 10 JIPON es una tecnología del principio de los 2000 es una estándar del 2003 si mal no recuerdo en el 2012 se estandariza 10 JIPON o sea a pesar de que suene muy nuevo 10 JIPON ya tiene como 10 años pero la evolución de esta tecnología incluso hay tecnologías previas a JIPON conocidas como E-PON después entonces tenemos JIPON con capacidades de 2.5 Gigabits y ya eso hoy se está quedando un poco corto ya muchos ISP de la región están haciendo transiciones hacia utilizar equipos 10 JIPON afortunadamente las transiciones son bien beneficiadas por la coexistencia incluso en un OLT yo puedo tener servicio JIPON y servicio 10 JIPON incluso en la misma tarjeta utilizando la misma planta externa y solo haciendo unos cambios muy pocos a nivel del CP del abonado entonces es una tecnología que ha venido pasando de E-PON JIPON de 10 JIPON tenemos en este momento dos estándares el estándar asimétrico conocido como X-EPON que dispone en cada puerto una velocidad de 10 Gigabits de bajada y 2.5 de subida para hasta 128 abonados y el 10 JIPON simétrico conocido como X-E-S-PON que permite tener en una interfaz 10 Gigabits de bajada y 10 Gigabits de subida y esta es la tecnología que ha permitido que muchos ISP de la región y a nivel mundial también ya puedan empezar a ofrecer servicios no solamente de 1 Gigabit como ya lo hay hace mucho tiempo sino servicios de 2 Gigabits 3 Gigabits 4 Gigabits y servicios incluso de 10 Gigabits para residenciales o para corporativos ya hay en América ISP prestando servicios de 2 Gigabits 4 Gigabits y 10 Gigabits con 10 JIPON y bueno y lo que viene es más todavía el yo yo estimo que para finales de esta década comercialmente a nivel de despliegues tendremos ya la tecnología de 40 JIPON y 100 JIPON que ya técnicamente ya está incluso estandarizada en el 2018 pero vamos a quedarnos con 10 JIPON porque estoy seguro que cualquier ISP que se tome una foto hoy en América Latina o tiene JIPON o va a JIPON y si no es que ya le está pisando la tecnología de 10 JIPON es lo que va a venir en mi criterio en los próximos años algunos ISP más acelerados que otros por eso quisimos llamarle a este webinar el despliegue o el provisionamiento de IPVersion 6 IPVersion 6 va a ser el gran acompañante de estos despliegues grandes anchos de banda miles de abonados pero IPVersion 6 porque aprovisionar miles y miles de abonados solo es posible hacerlo eficientemente con IPVersion 6 solo es posible hacerlo permitiendo un escalamiento garantizado con IPVersion 6 por el tema ya ustedes saben de las direcciones IP porque cuando tenemos miles de abonados tenemos miles de direcciones IP no solamente una por abonado sino hasta 4, 5, 10 direcciones por abonado para múltiples servicios del N-Play y eso con IPVersion 4 es muy difícil por el tema de las cargas genales muy bien esto sería la una breve introducción en LACNI ustedes tienen varios cursos de IPVersion en línea les invito a que también puedan tomarlos es un curso pues muy bien preparados y que también abordan con un poco más de detalle el tema de IPVersion y pronto también el tema de 10 IPVersion vamos a pasar entonces a nuestro segunda la segunda temática que es ya sabiendo los aspectos técnicos de IPVersion y 10 IPVersion cuál es cómo entendemos entonces el proceso de aprovisionamiento en una red de acceso ustedes saben que una red de ISP consta de una red de acceso que es la que hace frente a los abonados una red de transporte que es la que básicamente distribuye el acceso a internet geográficamente en todos los puntos de presencia que tenga el ISP una red de core o de control que permite controlar el acceso a internet de los abonados en términos de los anchos de banda los recursos que tiene las disponibilidades el tema de los pagos etcétera y finalmente una red de aplicaciones y servicios donde están todos los servicios el control de los servicios email el monitoreo de la red la gestión de la red la gestión del negocio bueno es un poco lo que se conoce como el modelo NGN acceso transporte control y servicio y aquí vamos a hablar un poquito poniendo el foco poniendo la mirada en la red de acceso porque es la red de acceso nuestro foco porque es a ella que tenemos que provisionar yo quiero comenzar muy brevemente recordando cómo es el aprovisionamiento en IP versión 4 porque hasta que no se haga una transición que sea digamos que en algunos casos no queda más remedio sino hacerla pero hasta que no se haga una transición a IP versión 6 y en algunos casos es conveniente tendremos que desplegar IP versión 6 junto con IP versión 4 y son dos procesos que tienen que correr en paralelo entonces es bueno mirar cómo lo hemos venido haciendo en IP versión 4 para ver cómo debemos ahora de hacerlo en IP versión 6 y cuáles son los desafíos que tenemos en IP versión 6 en IP versión 4 el elemento principal el criterio principal de diseño de la ingeniería del aprovisionamiento es que comúnmente la red del cliente que es esto que tengo representado a su izquierda está direccionada por direccionamiento privado es decir uso de direcciones IP privadas del RFC 1918 las famosas 10 192 168 172 16 etc y en la unidad de acceso elaborado conocido como el CPE que comúnmente hace un trabajo de enrutamiento o sea de capa 3 desplegamos el primer NAT del cliente entonces de alguna manera el cliente queda enmascarado en términos de IP con el CPE y aquí hacemos un primer proceso de NAT normalmente normalmente aquí entregamos vía DHCP o direccionamiento estático elaborado pues enciende su dispositivo enciende su DHCP toma una IP privada y eso digamos al proveedor no le no tiene ámbito de acción en esa red el proveedor llega hasta la interfaz WAN del CPE por eso puse esta flecha acá el CPE de alguna manera separa lo que es la red del cliente y un frente hacia la red del cliente y un frente hacia la red del operador el operador tiene que llegar hasta provisionar la interfaz WAN del CPE normalmente esa interfaz WAN va dependiendo de la tecnología que esté circunscrita va con una VLAN puede ser provisionada con IP sobre Ethernet hay varios mecanismos como direccionamiento estático sería muy ineficiente DHCP o también puedes tener un direccionamiento o una conexión de tipo PPPoE y luego bueno básicamente el provisionamiento del proveedor todo lo que es el BNG el BRAS o si son provisionamientos más sencillos simplemente tienen que direccionar la interfaz WAN de KACP unos cuantos servidores de HCP o PPPoE resuelven el problema y bueno después está subyacente el tema del control del ancho de banda que muchas veces bueno ya en GIPON eso es un tema bastante resuelto porque el OLT hace control de ancho de banda pero en lo que tiene que ver con el direccionamiento IP nosotros llegamos hasta acá y es bastante sencillo en términos de despliegue pero bueno tienes el problema del NAT aquí haces un NAT 44 y probablemente en el borde haces otro NAT para que los clientes hagan uso de las pocas direcciones IP que pudieras tener ese es otro elemento entonces la fotografía del aprovisionamiento de IP versión 4 dice cliente en direccionamiento privado despliegue de HCP o PPPoE y NAT 44 y NAT 44 en el CPE y en el borde lo que comúnmente se conoce como NAT 444 aquí está esa fotografía dice que algunos elementos más o menos es de esa forma ahora veamos cómo o cuáles son los elementos que cambian en IP versión 6 en IP versión 6 la misma red la misma red de acceso con una unidad CPN en el abonado con una una red de cliente que quiere tener acceso a internet donde hay dispositivos como computadoras servidores teléfonos inteligentes con el wifi de la misma manera incluso con transparencia porque todo proyecto de IP versión 6 de cara al abonado debe tratar de ser lo más transparente para el abonado hemos participado en proyectos donde le hemos hecho transición a una red de abonados y el abonado pues normalmente ni siquiera se entera que ahora está navegando en IP versión 6 se van dando cuenta con el tiempo algunos que son un poco más técnicos cuando hacen el ping cosas así se dan cuenta que tienen una IP versión 6 y bueno cada vez gracias al trabajo que ha hecho LACNI de que la gente cada vez conozca más de IP versión 6 pues ya incluso los usuarios ya son más protagonistas pero la misma fotografía en IP versión 6 dice que como ahora en IP versión 6 no hay direccionamiento privado ya no hay el RFC 1918 existen unas direcciones locales en IP versión 6 pero no se sugiere su uso para navegación al no haber al no haber direccionamiento privado al no haber NAC en IP versión 6 existe por ahí de manera muy residual pero no se recomienda porque la idea es quitarse el NAC porque el NAC resuelve algunas cosas pero en realidad en el escalamiento de millones de abonados empieza a ser un gran problema entonces motivado que no tienes direccionamiento privado y no hay NAC desde el abonado final tiene que haber direccionamiento lo que en IP versión 4 se llama público en IP versión 6 se llama direccionamiento global y eso quiere decir que cada dispositivo del abonado un teléfono una nevera una consola de juego una laptop una tablet un servidor lo que sea un dispositivo de internet de las cosas lo que sea que en la red cliente en la casa del cliente se conecte debe tener una IP versión 6 global una incluso varias eso después ya es otro tema de otro análisis y esa direccionamiento IP que tiene ese dispositivo y en la casa de un abonado pueden haber 10 20 50 dispositivos fácilmente conectados va a tener que tener perdonen la la repetición una dirección IP versión 4 que ya vimos que es privada y ahora va a tener un direccionamiento IP versión 6 y ese direccionamiento es responsabilidad del proveedor o sea va a tener una IP que le pertenece al proveedor entonces el proveedor tiene ahora la responsabilidad de direccionar hasta el final hasta el último dispositivo del usuario final ahora la flecha que antes la teníamos hasta acá ahora la tenemos hasta el final debemos llegar hasta el direccionamiento IP versión 6 de toda la red del cliente ese es el gran desafío en IP versión 6 y también tenemos que seguir haciendo lo que hacíamos antes es decir tenemos que seguir provisionando la interfaz 1 en IP versión 6 que sigue siendo DHCP o PPPoE o estático hay otros mecanismos nuevos que ahí se suman entonces tenemos que hacer lo mismo que hacíamos antes pero ahora tenemos que hacer algo más ese es el desafío eso es lo que por eso estamos en ese curso por eso estamos en este webinar hoy acá entonces pongamos esto en molde en IP versión 6 no existe direccionamiento privado no hay nada todo el direccionamiento es de tipo guba incluso voy a ir un poco más allá todo ese direccionamiento se sugiere que sea a nivel de puros barra 64 ya aspectos un poco más técnicos en mi criterio esto es un tema de mucha discusión debemos dejar atrás el famoso tema que es el de subnetting y de estar dividiendo barra 120 124 eso para mí no tiene ningún sentido porque en IP versión 6 las direcciones IP no se van a acabar en los próximos 200 años hay que trabajar con criterio de amplitud pero bueno eso es un tema que también tiene muchas miradas esa es mi mirada entonces el desafío que tenemos es cómo asignamos de manera y además de manera recuerden ustedes que el elemento central en una red de acceso es que estamos hablando de redes masivas si no estamos hablando de 10 abonados de 20 de 50 de 1000 ni de 2000 sino piensen en una red Yipon para un gran operador a nivel de una ciudad yo por ejemplo he estado trabajando en algunos proyectos por ejemplo en Argentina recuerdo que un operador no voy a decir el nombre tenía varios millones de abonados nada más en Buenos Aires entonces cuando uno piensa en una estrategia de aprovisionamiento uno tiene que pensar es que son miles y millones de abonados piensen en China en Europa en ciudades que tienen millones de abonados cómo provisionamos cada dispositivo de manera automática centralizada el direccionamiento guba de las redes LAN de cada cliente ese es el desafío ya vamos a ver que aunque parece complicado en realidad es bastante sencillo gracias al trabajo de mucha gente de la IETF todo el gran equipo de este planeta que trabaja en IPVersion 6 y que ha hecho ya los protocolos y los mecanismos para que todo esto ya pueda ser posible y en el caso de IPVersion 6 voy a retroceder un poquito esta lámina porque no es solamente direccionar no es solamente darle direccionamiento a los dispositivos ese es el tema central pero no basta con eso sino que ese direccionamiento tiene que ser enrutado es como que si yo le dijera a usted bueno colóquese esta dirección IP pero si esa dirección IP no está enrutada no es alcanzable usted no va a hacer nada con ella entonces todo direccionamiento tiene que luego ser enrutado para que pueda alcanzar a internet y para que internet la pueda alcanzar a ella también entonces son dos grandes desafíos de alguna manera están resumidos acá por eso dice acá y luego de asignar ese direccionamiento como hacemos para que sean rutados hacia y desde la internet esas son las dos grandes cosas este curso responde la pregunta de este par ok es lo que vamos a ver bueno ya después muy específicamente como le asignamos IP version 6 de la interfaz 1 del CPE de qué tipo sería y además como integramos ese aprovisionamiento que ese es ya un tema un tercer tema que había que abordar como ese aprovisionamiento se integra con los mecanismos de transición desplegados afortunadamente ya este tema está bastante avanzado las unidades CPE hoy en día disponen de soporte de mecanismos de transición algunos de ellos como por ejemplo ¿cómo es que se llama el mecanismo este de transición? cuatro el dual stack live el el CID data center el Alejandro se me fue de la mente el nombre de los mecanismos de transición todavía en automático cuatro seis cuatro es decir ese el cuatro seis cuatro pero hay uno que tiene mucho soporte a nivel de los CPE ahorita me recuerdo el 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 voy a compartir algo interesante José y es muy útil para todos los asistentes voy a compartir ahorita en el chat dentro de la CNIC es un trabajo que hicimos dos años seguidos en base por cierto a una persona argentina que es un trabajo muy interesante que se refiere a cajas CPE de diferentes vendors con diferentes versiones de firmware y cuál mecanismo de transición soportaba lo voy a compartir ahorita en el chat y es muy útil para los ISPs que estén aquí porque en base a eso pueden tomar decisiones fundamentales en sus redes si el el que yo he visto ese ese trabajo es muy importante porque evidencia algunas cuestiones el que yo he visto más ampliamente desplegado desde hace mucho tiempo es el dual stack live y el que está ahorita en pleno proceso de soporte a nivel de los CPE pero todavía le falta el más nuevo es el 464X live entonces ese es otro tema pero es un tema que este digamos hay que resolverlo pero después de resolver el tema central que es el que les acabo de comentar bueno esto que les acabo de describir esta problemática y este desafío y esta solución porque ya está resuelto lo que vamos a conocerlo existen para todas las redes de acceso es decir es un problema que usted va a tener que resolver si tiene una red XSL si tiene una red DOCSIS y si tiene una red JIPON en el caso de JIPON JIPON tiene varias formas de trabajar varios escenarios de hecho uno de ellos es el FTTH pero JIPON también tiene un entorno de uso empresarial que es el FTTB FTTB FTTC etcétera pero motivado a que los dos elementos activos de JIPON que son el ONT y la OLT pueden trabajar tanto en modo capa 2 anteriormente las ONU trabajaban solamente capa 2 eran bridge ya más recientemente de unos 10 años para acá pues casi todas son CPE o sea son capa 3 pudiendo también trabajar en capa 2 pero el mayor uso que se le da hoy en día es capa 3 pero el OLT déjeme decirle que es un dispositivo un elemento activo que no solamente tiene funcionalidades capa 2 sino que también tiene funcionalidades capa 3 entonces en algunos casos podemos poner al OLT en RUTARIP versión 6 eso también es posible sin ningún problema incluso hace relay del DHCP hace proxy de neighbor discovery hace varias cosas de capa 3 entonces dependiendo de la manera como tú hagas tu diseño de red el aprovisionamiento puede cambiar un poquito pero en líneas generales se mantiene el mismo desafío y hay casi que la misma solución con algunas variantes en el diseño como el tamaño del prefijo etc entonces en el caso de JIPON 99% de los escenarios el OLT es capa 2 o se configura para que trabaje como capa 2 se le apaga digamos la capa 3 solo se deja para gestión y SNMP etc y el ONT trabaja en capa 3 eso quiere decir que el aprovisionamiento va del proveedor directo al CP porque a nivel IP el OLT es transparente él no interviene en el proceso de aprovisionamiento salvo que haga relay de HCP que es un caso aparte se puede hacer un webinar solo para eso entonces lo que quiero decir con esto es que el aprovisionamiento va de acá donde tengo el ratón y lo estoy moviendo hasta acá entonces la red JIPON es como transparente para el aprovisionamiento sin embargo a nivel de los BRAS y a nivel de los BNG o sea los que provisionan los servidores que provisionan el OLT puede intervenir porque a pesar de que es transparente puede tener un nivel de intervención por ejemplo incluyendo en las opciones de HCP elementos de información que permitan que el sistema de control sepa en qué puerto JIPON o cuál es la posición física de la UNA para poderlo ubicar porque el sistema de control asigna y controla digamos hace el triple A que es el accounting la autorización y la y la todo lo que es el triple A basado en la posición del abonado entonces el OLT interviene añadiendole a las solicitudes de HCP información de en qué tarjeta en qué slot en qué puerto está el abonado que está haciendo una solicitud entonces las solicitudes pasan por aquí pero es el sistema de control que está aquí arriba que provisiona lo que está aquí abajo eso es la fotografía del cómo trabaja mi red de esa forma entonces con qué nos vamos a quedar en IP version 6 tenemos dos grandes desafíos para ponerlos bien en blanco y negro ya entrando en el tema práctico tenemos que aprovisionar yo no voy a tratar en este webinar el aprovisionamiento IP version 4 por cuestiones de tiempo si todo lo que es IP version 4 muchos de nosotros ya saben cómo se hace y no no dar tiempo a hablar de eso vamos a ir directamente a un escenario IP version 6 es más si ustedes pudieran desplegar una red dipón en escenario IP version 6 y only sería fabuloso lo hemos hecho en varios ICP de Latinoamérica ya ha funcionado muy bien gracias a que los grandes portales sobre todo el contenido ya tienen su imagen en la IP version 6 y además de buena calidad entonces tenemos que aquí está proceso 1 aprovisionamiento IP version 6 de la interfaz 1 del CPE o sea tenemos que dar IP version 6 a esta interfaz 1 hay que decir que en IP version 6 que el CPE tenga direccionamiento lo voy a decir despacio porque esto es importante en IP version 6 que el CPE tenga direccionamiento GUA en la interfaz 1 es opcional no es estrictamente necesario en IP version 4 si porque el CPE hace NAT entonces tiene que tener una IP para que haga el NAT pero en IP version 6 no sin embargo pues si si usted quiere ponerle una IP version 6 a la GUAM para que por ejemplo por esa IP usted haga gestión haga TR069 haga SNMP haga SSH telnet bueno telnet no SSH haga PIN etc perfectamente usted le va a poner una IP version 6 a la GUAM ¿por qué no es necesario? porque ustedes saben que en IP version 6 tenemos una gran ventaja y es que los dispositivos pueden perfectamente enrutar haciendo uso de las direcciones LINLocaladres entonces cuando este dispositivo reciba un paquete de la red LAN la enruta hacia su próximo destino utilizando la LINLocaladres incluso si usted pone allí protocolos IGP como SPF version 3 y BGP el enrutamiento siempre será a nivel de LINLocaladres pero aún así les voy a mostrar cómo se hace ese direccionamiento pero en IP version 6 es opcional incluso les invito a que si hacen un laboratorio de esto no le pongan IP version 6 a la GUAM y van a ver que aún así pueden tener internet aquí atrás sin que esto tenga IP GUA es bien interesante hacer eso para descubrir y validar cómo funciona IP version 6 el segundo proceso que es el nuevo que es lo nuevo que hay en IP version 6 que no hay en IP version 4 voy a leer aprovisionamiento IP version 6 de la red LAN y aquí hay un paréntesis que en realidad dice mucho o redes LAN del router CPE de la red cliente normalmente nosotros imaginamos al cliente más sencillo de lo que es nos imaginamos listo el cliente se conecta en el wifi tiene una red LAN allí conecta unos dispositivos en IP version 6 la invitación y si usted lee todo el marco normativo del ACNI está circunscrito esa intención es que usted ve al cliente como aquel que puede tener una red muy grande por eso dice aquí o las redes si el cliente decide montar una red acá constituida de muchas LAN de muchas VLAN 100 200 300 400 VLAN y a cada VLAN le quiere dar un direccionamiento en IP version 6 debe poder hacerlo si el cliente quiere ponerle un barra 64 cada dispositivo debe poder hacerlo por eso en IP version 6 el provisionamiento del cliente debe ser pensando en que le sobren las IP y no solamente las IP sino los prefijos barra 64 para que él pueda hacer lo que él quiera no vean el cliente como aquel que conecta un dispositivo vean el cliente como aquel que va a querer conectar 10 100 miles cientos de miles si es posible redes IP version 6 no pasa nada si usted piensa de esa manera es más le va a ir mejor en el futuro si usted piensa de esa manera eso está contaminado bastante de mi opinión pero creo que en el espíritu de cualquier persona que usted le consulte al menos en LACNI le va a decir piense en que en IP version 6 todo sobra a nivel de direccionamiento entonces vamos a encargarnos de esos procesos estoy viendo aquí un poco más de espacio para que queden bien delineados estos dos procesos porque después lo técnico se me puede olvidar el comando cada router tiene su forma de hacerlo pero siempre recomiendo tener muy claro lo que vamos a hacer y es direccionar la interfaz 1 y darle prefijos a las redes LAN del cliente las redes LAN del cliente y finalmente que esos prefijos que yo asigne debo poderlos enrutar y también tengo que darle servidores DNS el tema DNS en IP version 6 también es muy importante porque no solamente le debo dar DNS en IP version 4 debo darle DNS en IP version 6 y esos DNS tienen que llegar al lado LAN del cliente también entonces tengo que ver cómo los propago hasta allá no solamente hasta el CPE y finalmente debo enrutar todos esos prefijos entonces tengo cuatro grandes cosas que hacer las voy a resumir direccionar la interfaz 1 darle prefijos a las redes LAN del cliente darle DNS darle NTP si es necesario los NTP eso es muy importante para que la red esté sincronizada en tiempo y direccionar los prefijos bien creo que tenemos claro el desafío vamos a entrar entonces en la parte ya de IP version 6 para ir entrando en el tema ir aterrizando el tema técnico práctico vamos a darnos un paseo muy rápido de los métodos de direccionamiento que existe en IP version 6 muy rápidamente ustedes saben que en IP version 6 tenemos el direccionamiento link local adre que es el prefijo F80 2.10 podemos hacer uso de una asignación manual en redes de abonados en redes de ISP la asignación estática manual de direccionamiento a los abonados es muy ineficiente para un ISP que tenga 100 200 abonados no que yo la pongo en una tabla de Excel en una base de datos sí pero cuando cuando tengas 100.000 abonados no hay tabla de Excel ni base de datos que una persona pueda estar leyendo actualizando enrutando direccionamiento manual es muy ineficiente pero existe ojo que me he encontrado con algunos ISP asignando direccionamiento manual y esa está normal en las primeras de cambio porque al principio hay poco conocimiento pero bueno para eso están estos web irse cada vez nutriendo más de conocimiento y ver las buenas prácticas las recomendaciones para ver cómo hacemos un sistema de aprovisionamiento que sea escalable y que de igual manera como provisión una red de 10 abonados provisione un millón de abonados y que sea rápido eficiente y sobre todo automático luego tenemos así como hay DHCP en IPv4 hay DHCP en IPv6 en IPv6 la ventaja que tenemos es que el DHCP lo podemos tener incluso sin estado normalmente es conectado pero puede ser sin estado para dar algunas opciones pero ya vamos a ver que el DHCP puro para IPv6 no nos sirve mucho nos sirve para los prefijos entonces ya vamos a ver ahorita una extensión del DHCP que si nos va a servir tenemos otro método que es el el RA que es el Road Advertisement que voy a hablar ahorita de él el uso de direcciones de privacidad que 100% automático que también ustedes no lo saben pero ya todos los sistemas operativos lo tienen todos los CPE lo tienen bueno los sistemas operativos los CPE realmente no necesitan privacidad y finalmente si un método nuevo que esto si es nuevo de IPv6 que es el DHCP versión 6 prefix delegation es decir delegación de prefijo vamos a hablar ahorita de eso vamos a detenernos un poquito ahí y la posibilidad de hacer relay ya van a ver por qué el relay es muy importante se convierte en la mayoría de los casos en un elemento importante recordar también que cuando configuro una interfaz WAN de un dispositivo puedo hacerlo manual ya vimos que eso es solo teórico pero en términos prácticos es muy ineficiente puede ser de tipo IP over Ethernet con estático y DHCP y ahora se incluye el RA y puede ser de tipo PPP o E yo no voy a tratar en este webinar el tema del PPP o E tengo mis opiniones particulares del PPP o E pero sería tema de otro webinar cualquier consulta sobre lo que vamos a hacer en IP versión 6 para PPP o E es perfectamente desplegable me pueden escribir por ahí les voy a dejar mi correo y no hay mucha diferencia por cuestiones de tiempo solamente voy a hacer la demostración con esquema IP over Ethernet y no PPP o E muy bien con esto hemos entonces hablado digamos en términos conceptuales pero muy mirando ya hacia la práctica de cuáles son los grandes desafíos perdón cuáles son las grandes cosas que debemos resolver en IP versión 6 para el aprovisionamiento de una red de acceso recuerden pensando en que hay miles de abonados y pensando en que cada uno de esos abonados pueda hacer las redes que quiera bien hablemos un repaso porque este mecanismo conocido como el RA realmente existe desde que existe IPv6 si mal no recuerdo y bueno es básico en IPv6 pero vamos a repasarlo muy rápidamente conocido como el Road Advertisement básicamente la idea del Road Advertisement es tener un método que permita que aquellos dispositivos que estén conectados a un mismo dominio de red a un mismo segmento de red o más aterrizado a una misma VLAN puedan hacer uso de este mecanismo para descubrir la presencia de un router y hacer tres grandes cosas uno obtener de ese router un prefijo y asignarse un direccionamiento ese es el objetivo principal y lo otro es obtener algunos parámetros de esa asignación como el tiempo de vida la prioridad entender que ese que hace ese anuncio de ese prefijo es un router luego ese router se puede convertir en su puerta de enlace hacia internet y finalmente utilizar ese mecanismo para también ya posteriormente se introdujo después que el mismo router de la misma manera como anuncia prefijo un barra 64 anuncia también algunas opciones como el DNS y algunos otros parámetros que son necesarios para la conectividad hacia internet pero también el RA tiene algo bien interesante que pasa por debajo de la mesa pero es bien interesante y ocurre solo en IPv6 y es que al mismo tiempo que da el prefijo da la MAC address entonces en el mismo RA tú mandas la MAC address y ya el cliente que recibe el prefijo conoce quién es su router conoce un direccionamiento se configura una IP tiene DNS y al mismo tiempo tiene la MAC address entonces ya no tiene que resolver el el neighbor discovery o el neighbor solicitation para para resolver la MAC address lo que antes se resolvía con el ARP o sea el ARP de IPv6 en IPv6 viene automático o sea ya viene todo en LRA bien entonces en qué consiste básicamente el router usted le va a configurar a nivel de una interfaz la posibilidad de que él pueda de una manera casi periódica enviar cada cierto tiempo con una sintaxis una estructura al menos un prefijo usted le configura en esa interfaz un prefijo que él va a anunciar en este caso por ejemplo si ustedes ven acá creo que se ve el tamaño de la letra ah bueno aquí lo tengo imagínese que usted va a anunciar en esa interfaz el prefijo 2001 de B8 11 café barra 64 el anuncio siempre a nivel de barra 64 entonces usted le dice listo a nivel de esa interfaz que puede ser una interfaz física puede ser una VLAN puede ser incluso un bridge puede ser un contenedor de VLAN etc usted configura el prefijo puede configurar también el prefijo DNS ya vamos a ver el nombre del dominio y entonces el router envía un paquete en este caso múlticas haciendo uso de las propiedades múlticas a nivel de Ethernet y a nivel IP y envía esa información eso es parte de la arquitectura ICMP versión 6 que ustedes saben que es indisoluble al IP versión 6 los mensajes de ICMP versión 6 son parte de IP versión 6 indisoluble no puede existir IP versión 6 si no hay ICMP versión 6 entonces ese mensaje mediante el cual él anuncia eso se conoce como Router Advertising los equipos también pueden enviar un mensaje de Router Solicitation solicitándole al router que envíe esa información y bueno el objetivo es que los equipos reciban ese prefijo y haciendo uso de varios mecanismos como por ejemplo LUI64 los mecanismos de asignación de direcciones de privacidad tomen ese prefijo y se configuren una dirección IP que debe ser única entonces pueden hacer uso de la MACADRE de algún mecanismo descifrado para que genere números únicos y cada uno tenga una dirección IP un router un default gateway DNS nombre de dominio y ya con eso puede navegar entonces la idea es automatizar ese proceso entonces lo que hacemos ya para entrar en el tema de IPv6 es que hacemos uso de ese mecanismo para direccionar a la interfaz WAN del CPE entonces le agarramos el ojo que para que esto funcione tanto el servidor en la interfaz como los clientes en este caso el CPE tienen que tener habilitado que este transmita los RAs y que este los recibe y los procese no es un proceso que todos los dispositivos tengan activado de manera automática algunos sí otros no en el caso del en el caso del CPE este RAs es importante no solamente por por obtener un prefijo y configurarse un IP que ya vimos que la IP GUA que pudiera tener el CPE acá es opcional pero aquí me sirve el RAs para que tenga default gateway porque el RA al CPE recibir el RA se pone un IP si está bien pero ya sabe entonces quién es su gateway ya sabe quién es el link local address de su router entonces son dos cosas importantes obtener un IP obtener el gateway bueno eso es de manera muy resumida lo que es el mecanismo de RA vale decir que es el mecanismo más ampliamente utilizado en el direccionamiento de interfaces WAN de los equipos CPE y lo distinguen que sea sin estado o sea el router no guarda ningún estado de aquí en a si no es simplemente informa y los demás se van configurando la desventaja que tiene este método para configurar interfaces WAN de CPE es que como no hay estado no tengo registro entonces si yo quiero utilizar esa IP para gestión del CPE no puedo hacerlo porque no sé que se asignó una IP pero no sé cuál es salvo que esté seguro que sea de hoy 64 y tenga la macadre y haga una trasa si es cierto que vaya a utilizar esa IP para fines de gestión o de TR069 pudiera utilizar DHCP versión 6 porque ahí si tengo el estado y pudiera ir fácilmente teniendo la macadre del CPE al estado y tener la dirección IP y poder gestionarla perdón otra vez entonces tienes esos dos extremos el estado y el no estado la automatización la eficiencia y el uso de más recursos bien vamos a quedarnos con este RA para el direccionamiento voy a volver otra vez por última vez acá para que quede bien claro el direccionamiento de la interfaz WAN del CPE lo hacemos con RA ponemos un prefijo barra 64 en la en la VLAN de servicio del router y bueno un barra 64 da para miles y millones de de CPE en Nipon como nosotros tenemos los abonados divididos por puertos es una buena técnica no es la única pero es una buena técnica hacer una VLAN por cada puerto PON o por cada tarjeta o por cada OLT o por cada servicio y al tener una VLAN por cada por ejemplo por cada puerto PON entonces yo tengo un barra 64 por cada puerto PON le pongo RA y ya tengo un barra 64 por cada 128 abonados entonces es muy eficiente pero no tengo esta pero funciona bastante bien bien entonces ya de alguna manera tenemos bastante claro el tema de del RA para la interfaz vamos al segundo al segundo tema que es un poquito un poquito más complejo que es el tema de la delegación de prefijo miren todo esto que está acá yo voy a aquí voy a tratar de explicar minuciosamente en qué consiste la delegación de prefijo sé que muchos ya lo conocen pero para los que no lo conozcan que esta breve descripción les ayude a dar los primeros pasos para desplegar el IP version 6 en redes de PON y es fundamental la delegación de prefijo entenderlo saber cómo configurarlo cómo probarlo yo les recomiendo que hagan un laboratorio primero hay muchos servidores delegadores de prefijo la microtea linux sisco huawei casi todo cualquier router hoy tiene delegación de prefijo y además hay mucha información entonces miren todo esto es la red del proveedor aquí está la unidad de acceso que ya vimos que es transparente aquí están los provisionadores ¿quién provisiona? miren un router un servidor linux un microtec un uniper lo que tiene que variar es que ese dispositivo a nivel de una vila tenga la capacidad de ser servidor de hcp versión 6 guión pd y en el otro extremo ese es el primer participante el primer protagonista y el objetivo es que yo le pueda entregar a este cpe un conjunto esa palabra es muy importante un conjunto un set un grupo de prefijos barra 64 ahí me voy a detener que es un conjunto uno le voy a entregar a cada cpe un barra 64 le voy a entregar al cpe dos barra 64 le voy a entregar al cpe cuatro barra 64 le voy a entregar al cpe 256 barra 64 y voy a decir una más le voy a entregar al cpe 65 mil barra 64 cualquiera de esas opciones es válida ok cualquiera de esas opciones hay muchas opiniones allí lo importante es que usted le dé al cpe tantos prefijos como usted crea y mucho más que vaya a poder utilizar el cliente ya bueno usted tiene que más o menos estandarizarlo por ejemplo yo soy de los que piensa que hay que entregar barra 48 son 65 mil prefijos barra 64 hay otros que dicen no pero que eso es desmedido muchos prefijos no los va a usar va a usar uno dos eso es un tema incluso hay un webinar por ahí de Alejandro Acosta les invito a que Alejandro si tienes el link de ese webinar por ahí del tamaño de los prefijos que hiciste colócalo por ahí sería muy bueno hay otros que opinan barra 56 pero el objetivo de la delegación es que el que delega le entrega prefijo al cpe y el cpe los pone a disposición de la red del cliente claro él de principio usa uno en una interfaz para que el cliente pues luego por RA y por DHCP los reciba y la PC que esté ahí se provisione con una ip de un prefijo del grupo de los prefijos que recibió entonces funciona así yo le doy por ejemplo 65.000 prefijos se los asigno al cpe el cpe los recibe y toma uno y lo pone en la interfaz ahí lo tiene y con ese prefijo los usuarios se provisionan y se conectan y tienen navegación todos los demás prefijos quedan sin usar de principio pero cuando el usuario los quiera usar ahí los tiene disponibles puedo provisionar otra interfaz puedo provisionar otra red wifi etcétera etcétera pueden routar prefijos hacia adentro hacia la red LAN del cliente etcétera Alejandro se me sigue escuchando bien verdad si te escucho perfectamente muy bien espero no ir tan rápido a veces me controlas ahí si voy muy rápido muy lento creo que vas a buena velocidad de igual manera te recuerdo que son las en este momento llevamos una hora ocho minutos de webinar muy bien bien entonces es necesario aprovisionar la red del cliente con un set de prefijos en el prefijo barra 64 estos prefijos son entregados por un servidor que está en la red de control del cliente y esta asignación se le conoce como delegación la delegación procede ante el cual un servidor le entrega un CPE bajo petición un conjunto de prefijo que se le conoce como prefijo delegado toma aquí está aquí lo tienes haz uso de esos prefijos es un conjunto de barra 64 también es importante que luego de ser delegados tales prefijos sean debidamente enrutados vamos a entrar entonces en cómo funciona muy sencillo en un mismo dominio está el cliente y el servidor se supone que aquí hay transparencia aquí está la red de transporte los túneles el OLT la red yipón pero el DHCP y el CPE se ven en la misma vila el CPE manda una solicitud lo que se llama lo que se conoce como solicitud de prefijo delegado el servidor recibe esa solicitud va identificada con un identificador que se conoce como el IAC el IAD perdón el servidor la recibe la evalúa la autentica etcétera ahí está el trabajo del BRAJ y de los BNG y responde y entonces cuando le responde le dice mire sabe que el prefijo que le he asignado es tal y le asigna el prefijo correspondiente ¿ok? entonces el CPE lo recibe ya van a ver ahorita cómo es ese proceso un minuto solamente para ver la historia de esta delegación inicialmente teníamos el protocolo de HCP versión 6 en la versión RFC 3315 y en una en un RFC aparte teníamos la delegación que era el 3633 y más adelante decidieron se decidió poner el DHCP versión 6 y la delegación porque es una misma cosa realmente la delegación es una opción más del DHCP versión 6 entonces entra dentro del mismo protocolo entonces ahora está todo resumido en términos técnicos en el RFC 8415 o sea la delegación de prefijos es el mismo de HCP versión 6 pero manejado la delegación como una extensión en términos de opciones así como un cliente de HCP pide nombre de dominio pide servidor DNS ahora va a pedir un prefijo delegado entonces el que es cliente de HCP versión 6 solamente pide prefijo delegado pues se mantiene todo lo demás arquitectura cliente servidor la posibilidad de tener un relay tener mensaje está basado en UDP el uso de las linogaladas no voy a entrar en el tema técnico del DHCP vamos a entrar un poquito en el tema de los prefijos delegados como les dije los prefijos delegados pueden ser conceptualmente desde barra 48 hasta barra 64 si usted delega un barra 64 usted está entregando un prefijo si usted delega un barra 60 está entregando 16 prefijos etc la idea es que de esos prefijos los clientes puedan armar todas las redes que quieran ok quienes pueden pedir delegación de prefijos cualquier CP todos los CP que yo conozco tanto JIPON incluso CP de redes Ethernet como Microtech TP-Link cualquiera todos los que he visto en los últimos cinco años tienen pueden pedir prefijos delegados ok y después con esos prefijos delegados pueden hacer lo que quieran los prefijos delegados van acompañados de lo mismo que va un IP en el DHCP un tiempo de vida para porque son asignaciones con estado entonces hay todo un proceso para mantener el estado te asigno el prefijo por un tiempo después te lo puedo renovar te lo puedo quitar etc bien vamos a entrar un poquito en la práctica mire aquí tengo una tabla donde ustedes pueden ver cuando se va a hacer una asignación siempre son tres niveles vamos a verlo aquí primero uno primero lo que define es un prefijo base un prefijo base es un prefijo grande que contiene los prefijos a ser delegados después están los prefijos delegados que son cada uno de los contenidos del prefijo base y de esos prefijos delegados están todos los barra 64 que salen de allí entonces miren con este concepto usted va a entender muy bien estatal si usted define un prefijo barra 60 y va a entregar barra 64 bueno la cuenta es muy sencilla resta 64 menos 60 hay 16 prefijos delegados y cada uno de ellos tiene un prefijo barra 64 voy a hacer dos o tres ejemplos para que quede claro el concepto por temas de tiempo vamos a suponer que agarro un barra 52 para barra 56 eso quiere decir que el prefijo base es 52 y cuando pidan una delegación voy a entregar un 56 eso quiere decir si usted hace un poquito la matemática y usted dice cuántos prefijos barra 56 hay en un barra 52 16 si quiere tener una formulita rápida resta 56 menos 52 2 a la de 16 y cada uno de esos prefijos cada barra 56 cuántos prefijos barra 64 64 menos 56 entonces usted de un barra 52 tiene 16 prefijos barra 56 y cada uno de ellos tiene 256 entonces es muy importante que usted haga bien el diseño en términos de el tamaño del prefijo base y el tamaño del prefijo delegado porque si yo tengo un barra 52 para barra 56 y la pregunta es a cuántos clientes le puedo entregar prefijo son 16 si en esa red hay 50 clientes no me sirve entonces hay que buscar la combinación adecuada por ejemplo esta combinación 48 56 es muy buena porque me permite provisionar 256 CPE y cada uno de ellos le entrego un barra 56 entonces esta hace muy buen matching con jipong donde típicamente hay 128 clientes la recomendación también es trabajar en múltiplos de nibles no pudiera asignar un barra 55 barra 57 pero para que usted tenga eso mejor administrado mi recomendación y creo que la de muchos en larni también es utilizar los nibles y trabajar con barra 48 52 56 60 y 64 y si va un poco más allá y va a hacer delegaciones a muchos clientes puede utilizar un barra 44 40 36 ya un barra 32 no porque esto es todo el prefijo entonces ahí hay que jugar un poco y sentarse a ver cuántos delegadores necesito y cada delegador para cuántos clientes y cuánto es el tamaño de los prefijos delegados que voy a entregar al principio se ve un poquito compleja pero con hacer unos dos o tres ejercicios realmente van a ver que es muy sencillo les voy a hacer un ejemplo para que ustedes vean cómo se utiliza una delegación o un prefijo vamos a suponer tenemos todavía bastante tiempo vamos a suponer que yo elijo un prefijo base barra 48 2001 de B8 CAF 0000 barra 48 normalmente hacer una delegación partiendo un barra 48 es una buena idea para comenzar y de ese barra 48 voy a entregar prefijos barra 56 entonces bueno la primera pregunta es cantidad disponible de prefijos a ser delegados bueno muy sencillo 2 elevado a 56 menos 48 después se lo van a aprender de memoria que son 256 posibles prefijos a ser delegado el primero el segundo el tercero hasta el 256 y cada uno de ellos tiene 256 barra 64 entonces uno empieza a hacer una desagregación desagregación el primer prefijo a ser delegado la mayoría de los servidores de delegación entregan en orden ascendente es decir el primer prefijo a ser delegado es el primero de la serie el segundo es el segundo el tercero el tercero y así no como algunos HCP que lo entregan en el sentido de ser no entonces el primer prefijo sería fíjense 2001 de 8 CAF y el primero sería aquí hay que recordar por eso puse esto aquí un poquito más grande al C barra 48 se mantiene fijo estos 48 como voy a entregar un barra 56 quiere decir que puedo mover estos dos entonces tengo aquí desde 00 hasta F y cada prefijo delegado varía acá entonces el primer prefijo delegado sería 2001 de 8 CAF 00 y el primero barra 64 sería el 00 el 01 hasta llegar al F el segundo prefijo delegado fíjense que sería el 01 acá porque estoy moviendo acá el 01 y entonces sería 01 00 el primer barra 64 del segundo prefijo delegado y así decidan nuevamente nuevamente les invito a que para quienes esto sea la primera vez que vean el tema de la delegación yo les garantizo que al hacer unos dos tres ejercicios en realidad se vuelve algo bastante sencillo muy bien aquí está otro ejemplo con un poquito más de detalle para ilustrarlos un poquito en ayudarlos con esa ingeniería recuerden ustedes que normalmente un ISP recibe al menos un barra 32 y bueno tenemos todos los bits de 32 hasta 64 para jugar en términos de hacer todo el plan de direccionamiento hacer las delegaciones lo que yo sugiero es que dentro del plan de direccionamiento que es una parte importante de todo proceso de transición se contemple reservar los prefijos para el tema de las delegaciones para que los prefijos estén en secuencia como las delegaciones se hacen en secuencia no hayan después partes que estén solapadas aquí hay un ejemplo de por ejemplo un barra 40 para entregar barra 48 otro ejemplo típicamente muy utilizado barra 40 para barra 48 o puede ser barra 48 para barra 56 y aquí tienen otro ejemplo también para de barra 36 de barra 36 para barra 48 entonces ahí pueden jugar les dejo esto más que todo para fines de documentación y por último no menos importante en realidad se va a convertir en un tema muy importante es que ok le doy el prefijo al CPE el CPE que está en la casa del abonado ahí en la sala puesto debajo del televisor en la avenida tal de la población tal de la ciudad tal recibe un prefijo y ese prefijo debe ser poder alcanzado por un host que esté en China en Japón en Estados Unidos en Argentina en Perú en cualquier parte entonces delegado un detalle importante del proceso es que el enrutamiento de los prefijos delegados normalmente no era resuelto por el que sirve los prefijos dicho de otras palabras miren hace varios años yo me acuerdo que yo monté un laboratorio los primeros laboratorios que monté delegación de prefijo y lo primero que descubrí es que el delegador entregaba el prefijo pero no lo enrutaba ah ok está bien el prefijo llegó al CPE el CPE se configura direcciona pero no tiene internet porque porque de qué sirve entregar el prefijo si después no lo enruta y eso se convirtió después en un tema de hecho las primeras versiones en microtik 6.20 que incluyeron la delegación en el soporte no enrutaban el prefijo delegado ya después lo corrigieron la gente microtik ahora si lo enruta Huawei no lo enruta pero si lo enruta con relay ahorita lo vamos a ver bueno muy bien me queda un solo temita muy rápido ya para entrar en la demostración que es el tema de los ONT el ONT visto por dentro es decir si nos metemos dentro del que hay ahí adentro entonces no es un curso de Jipón pero si me gustaría recalcar algo muy sencillo es que el ONT se convierte en un CPE en la medida en que yo le instruyo que él va a enrutar el tráfico o sea que va a separar la red del cliente de la red One y al ONT enrutar el tráfico y constituirse como un CPE ahí dentro de ese Rote tiene una interfaz One que después va con una VLAN de cliente se monta en toda la estructura Jipón los que conocen de Jipón saben que eso es un Genport que va por un Ticón después se conmuta en el OLT el OLT hace switching y eso permite que el tráfico del CPE pase por la Jipón llegue al OLT sea entregado por entonces es este que está acá quien provisiona a este que está acá pero hay de por medio una gran cantidad de elementos que algunos pueden tener participación y otros no eso también quería reforzarlo un poquito ahí bueno Alejandro hemos terminado la parte digamos teórica voy a empezar con la parte práctica yo no sé si de repente tú quieras resumir alguna pregunta que pudiera haber estado por ahí de esta primera parte un par de preguntas para refrescarnos un poco y entrar en la práctica si vale jose tenemos varias preguntas así que bueno vamos a intentarlas puntualizar y intentar que la respuesta sea corta porque tenemos varias tenemos por lo menos siete bueno el señor Alexander Palma Gómez indica buenos días consulta con una tarjeta 10 POM el SFP del lado de la ONT sería 10 gigabits de igual manera saludos buena pregunta voy a buscar la lámina para responder puntualmente aquí mismo si la si usted va a 10 GIPON este puerto que está acá es decir el puerto de la ONT que vea hacia la red GIPON tiene que ser 10 GIPON si tiene que tiene que ser GIPON o XGS PON es decir una ONT con que sea GIPON no puede recibir tráfico 10 GIPON ahora si es lo que preguntaba es este puerto que está acá el puerto hacia el cliente ese puede seguir siendo gigabiternet o puede ser 10 gigabiternet eléctrico óptico y lo que normalmente tienen las ONT 10 GIPON hacia el lado del cliente para poder entregar tráfico agregado importante es que ya traen Wi-Fi 6 para poder entregar gran capacidad pero si este puerto que vea hacia la red GIPON de la ONT tiene que ser 10 GIPON es decir si tú tienes un cliente y quieres pasarlo a 10 GIPON tienes que cambiar la ONT exacto entendido eso bueno vamos con la segunda pregunta creo que la respuesta es muy rápida ok este la otra pregunta viene el señor Edwin Limachi dice escuché que los prefijos de cara al cliente deben ser barra 48 pero acá veo que deben ser barra 64 ¿cuál es la mejor práctica? bien hay que lo voy unir con la segunda parte con otra pregunta que también tenemos que tiene que ver con lo mismo que el señor Murillo indica existe un best practice para definir el dimensionamiento de un barra 36 un barra 48 con la intención de asignar un segmento IPv6 adecuado a los clientes y mantener las reservaciones de uso interno respectivamente podrás unir esas dos sí 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 se pueden unir a ver hay que recordar que cuando yo provisiono la red del cliente en IPv6 es decir esta red que está acá voy a tomar esta esta lámina esta red que está acá usted no la provisiona directamente usted realmente provisiona es al CPE y el CPE lo provisiona con un conjunto de prefijos por ejemplo un barra 60 entonces usted dice bien yo le voy a dar al CPE un barra 60 el CPE recibe el barra 60 que son 16 prefijos barra 64 voy a tomar este ejemplo y de esos 16 prefijos el CPE toma de principio uno de esos normalmente el primero y con ese barra 64 lo coloca de cara hacia la red del cliente es decir lo coloca en esta interfaz que está acá en la uno por ejemplo entonces de cara al cliente el cliente siempre ve un barra 64 pero realmente lo que llegó al CPE son n barra 64 pudieron haber llegado 16 pudieron haber llegado 32 pudieron haber llegado 256 o pudieron haber llegado 65 mil no importa entonces si la pregunta fue cuanto le llegan al CPE al CPE le llega n prefijo barra 64 pocos o muchos o puede ser que le llegue uno pero llegan al CPE no llegan directamente y el CPE ahorita cuando haga la demostración lo van a ver muy fácil toma uno de esos barra 64 y lo coloca en la interfaz LAN y así es como el cliente tiene acceso a internet con un barra 64 si después el cliente quiere poner otro y otro y enrutar otro y hacer una red de mil redes ese es un tema que él va a poder hacer en tanto el CPE haya recibido tantos prefijos barra 64 como el cliente solicite ahora hasta ahora el cliente con uno es suficiente ahora voy a la segunda parte de la pregunta creo que con eso respondí la primera parte las buenas prácticas miren para ir directo al gran las buenas prácticas dice entregue al CPE cualquier cosa entre barra 48 y barra 56 es decir si yo tomo ahorita 100 expertos de hoy está Alejandro Costa Jordi Parr bueno hay mucha gente experta en Latinoamérica y yo le digo cuánto entregarías tú como delegación algunos van a y después saco la estadística yo en este momento digo que la curva dice que el alto porcentaje va a decir entre barra 48 y barra 56 no es pareciera que no es muy común que hayan personas que digan que es buena práctica entregar más de un barra 56 si me he encontrado muy pocos que dicen oye pero con un barra 64 es suficiente porque me lo acabas de decir con un barra 60 me parece desmedido entregar 256 prefijos si solo va a usar uno pero cuando tú contrastas eso contra las buenas prácticas del ACNI que dice piensa en que el cliente puede crecer tanto como que no lo puedas imaginar es preferible que de antemano tenga todos los prefijos que vayan a necesitar después hay otras causas otras razones como la agregación el enrutamiento que el cliente pueda disponer que te los puede anunciar etc entonces la buena práctica dice la delegación entre barra 48 y barra 56 pudiendo encontrar personas que se inclinen a barra 60 menos de barra 48 si no he visto o sea delegar un barra 36 no no es buena práctica porque ya sería demasiado demasiado yo creo que entre barra 48 y barra 56 como prefijo delegado claro si tú vas a entregar un barra 48 el prefijo base tiene que ser barra 44 o barra 40 porque tienes primero salen los delegados creo que con eso respondo la pregunta de las buenas prácticas pero en este tema las buenas prácticas hay muchas opiniones cuidado y nadie tiene la razón absoluta está buenísimo eso ese final tenemos otra pregunta vamos a resumirla un poquito para que nos dé tiempo en la parte del demo tenemos el señor William Usiña él indica bajo su experiencia para autenticación de un cp qué mecanismo es el mejor ppoe dhcp y poe 100% de hcp 100% y con muy contundente mi opinión porque el ppoe hay dos cosas una que yo tres cosas que le veo en contra una carga más el sistema que lo que carga el dhcp por el estado que mantiene dos sugiere un elemento más de acción en el proceso de provisionamiento y es el password del abonado para el ppoe lo cual no tiene sentido y tres porque el ppoe es muy sensible al sincronismo del tiempo es si la cpe perdón y la olt no están sin y el brazo el bng no están sincronizadas en tiempo pueden haber desconexiones entonces es un protocolo mucho más sensible lo que ocurre con el ppoe es que muchos utilizaron ppoe en ip versión 4 por todo el tema de tener más peticiones de ip de las que necesitaban y parece natural que si venías con pppoe sigas con pppoe pero ahí yo invito a que hagan un análisis de estos tres elementos que yo he mencionado que pudieran ser en contra y a mí me hacen inclinarme por dhcp no importa que tengan que invertir un poquito más de tiempo en cambio pero vuelvo y digo esa es mi opinión nadie tiene la opinión perfecta y estoy seguro de que hay ISPs que tienen esto con pppoe y les funciona impecablemente pero si yo lo monto yo lo monto dhcp buenísimo este tenemos otra pregunta p o e con r a ok el señor r flores pregunta hola a partir de que año está disponible de hcppd es para validar si mis equipos soportan el feature yo no yo no recuerdo yo soy muy malo con la fecha pero si te puedo decir dos cosas si me apuras creo del 2016 y después se pasó a un solo estándar 2018-19 o sea tiene no menos de 5 o 6 años pero si te pongo aquí la lámina donde está el RFC que es el primero es el RFC 3633 y después el 8415 y ahí en el RFC vas a ver el año pero mi memoria es muy mala pero no creo que tenga menos de 6 o 8 años si no tiene mucho más indiscutiblemente si este afortunadamente todos los routers ya con los nuevos firmware Microti lo tiene desde la versión 6.2 y después en la versión 6.4 o 6 algo ya pusieron el enrutamiento del prefijo delegado ok tenemos el señor Marcos Pereira él pregunta buenos días cuando el cliente resetea el CPE o NT se le delega otro prefijo buenísima pregunta el proceso el proceso de HCP versión 6.2 no hay que olvidar que es el mismo proceso de HCP por lo tanto un proceso con estado y por lo tanto el servidor guarda el identificador único del cliente que hace la solicitud entonces cuando el cliente se resetea él vuelve a hacer la solicitud técnicamente vuelve a hacer la solicitud pero el servidor como tiene el estado el identificador no cambia salvo que haya cambiado la interfaz o la macadres entonces el servidor le asigna el mismo prefijo delegado por eso el estado es importante ahí ok esa es la respuesta muy clara aquí es interesante indicar también de que una de las prácticas más comunes que existen ahorita es que los clientes o ONT o ONU van a estar recibiendo tradicionalmente el mismo prefijo ahorita no es como en el mundo del IPv4 que usualmente duraba una cantidad de horas tenía un list time expiraba etc buenísimo bueno aquí más o menos va con lo mismo la pregunta sería ¿es posible delegar un prefijo a un cliente de una forma estática? sí sí es posible y ya se los voy a mostrar sí es posible el único tema es que recuerden lo que bueno siempre siempre les he comentado en este webinar su sistema de aprovisionamiento será exitoso si como provisiona 10 usuarios provisiona un millón de usuarios si tú estás preparado para llevar estáticamente el registro de un millón de direccionamiento como lo llevas con 10 eso es exitoso pero si ya cuando lleves mil se te complica no es escalable ese es el tema aquí tenemos como tres preguntitas más en cola vamos a terminar estas para ir a la parte práctica mira el señor Carlos González pregunta ¿puedo usar la misma VLAN de servicio usada actualmente para IPv4 para enviar el DHCP PD cliente y también por la misma VLAN de servicio usar el Slack para asignar IPv6 en la One buena pregunta muy buena pregunta y la verdad que a mí me encanta dar estos webinars en Latinoamérica con la LACNI porque aquí viene gente de muy alto nivel hacen preguntas muy muy interesantes se lo agradezco infinitamente la respuesta es sí la respuesta es sí normalmente se hace así la misma VLAN que provisiona el IPv4 va a provisionar el IPv6 sin embargo en los OLT de nueva generación en realidad los OLT más avanzados como los top 5 como los Huawei ZTE Nokia Kalix etcétera permiten a nivel del OLT en capa 2 desacoplar el tráfico de IPv6 y IPv4 en vilas distintas es una práctica que es posible pero no es muy llamativa por cuanto sugiere bueno dos VLAN doble atención hay que tener más experticia pero si es posible manejarlo en dos VLAN distintas y a nivel del CPE también yo puedo hacer una interfaz 1 para IPv4 y una interfaz 1 para IPv6 y manejarlas desde el CPE en VLAN distintas me parece porque dije que me gustó mucho la pregunta porque es una excelente pregunta para hacer un laboratorio y probar esas opciones así que la respuesta es si se puede tanto manejarlo en la misma VLAN como VLAN separada y es un excelente ejercicio para aprender mucho de aprovisionamiento y de IPv4 muchas gracias por la pregunta vale sería Carlos las gracias con eso mira aquí de hecho Carlos también tiene otro comentario este pregunta en realidad en la cual él indica lo siguiente y voy a rescatar algo de las láminas que tú habías conectado anteriormente el señor Carlos González pregunta en la VLAN podría entonces aplicar indica en la VLAN entonces podría aplicar Slack RA ok pero podría asignar IPv6 privadas entre comillas refiriéndose a un prefijo ola el ola significa unique local address básicamente es lo más similar al mundo de las IPv4 privadas en el mundo de IPv6 que básicamente es el prefijo FC00 entonces bueno voy a rescatar un poquito José para que tú me complementes ok porque José había indicado de que en la VLAN se puede por RA los equipos CP se iban a poder configurar la VLAN y el Slack iba a ser el resto sin embargo hay una gran cantidad de prácticas por eso es que quiero que aquí me continúes tú José donde recomiendan enfáticamente colocar que el el provisionamiento de la VLAN del cliente sea por DHCP más allá de que con Slack funcione porque va a funcionar es por un tema de seguridad de control de monitoreo del estado que mencionó varias veces que el DHCP mantiene el estado y bueno son prácticas que varios vendors y la IETF recomienda entonces bueno si podrías hablar un poquito sobre esto esta ULA en la WAN y si quieres un poquito sobre el DHCP asignando IPv6 en la WAN o por Slack lo que tú digas José si mira la delegación voy a primero decir algo de la delegación tiene la ventaja es decir el aprovisionamiento de la red cliente tiene la ventaja de que no hay muchas opciones o sea o es delegación o es delegación casi porque hacerlo estáticamente es muy muy ineficiente pero en el tema del provisionamiento de la red WAN del CPE acá si hay varias opciones y está el Slack y está el DHCP realmente si hacemos una comparación rápida la ventaja del Slack es que es muy rápido muy eficiente y puede ser hecho por el mismo router que hace el enrutamiento que es lo que ocurre que tiene la grande ventaja y que no mantiene el estado entonces no sabe cuál es la IP que quedó asignada al CPE salvo que sepa la MACADRES y entonces no le puedes hacer gestión TR069 por IP version 6 etc si te vas al otro extremo que es utilizar el DHCP tienes el estado vas a poder hacer el tracking hacerle gestión hacerle ping etc incluso entrarle a la ONT pero tienes la desventaja de que el estado te atenúa el performance del router que hace o del equipo que hace el mantener el estado de mucho dispositivo aparte de que tienes que hablar IGP tienes que mantener el delegador tienes que enrutar etc pudiera ser un elemento que vaya en contra ahora si el provisionamiento es hecho centralizado por un BRAS un BNG un equipo más potente definitivamente el estado te conviene si es que está preparado el equipo para manejar miles de estados de miles de dispositivos que pudieron de HCP tienes que poner en el peso esas dos en la balanza esos dos contrapesos por eso es que mucha gente cuando arranca como quiere primero ver que el IP del 11 ya anda y está más preocupado por la delegación ponen el RA porque porque no se necesita de principio después se dan cuenta que que necesitan gestión en IP versión 6 y dice ah no vayamos a DHCP pero entonces lo sacan del router y lo ponen un equipo aparte en la misma build así sí ese es el elemento mira super mil gracias por la respuesta sin embargo sabes que hubo un pedazo en tu respuesta que no sé qué ocurrió con el audio pareció como que te colocaste en mute o algo que lo cierto es que no se escuchó no si podrás este nuevamente este repetir la respuesta quizá un poquito resumida sí cómo no decía que en el tema de la delegación de perfijos no hay muchas opciones o es delegación o es delegación no hay como otra opción en el tema de la interfaz WAN del CPE tenemos la opción del del RA del SLAC o del DHCP versión 6 por un extremo en un lado tenemos el RA que es muy eficiente se despliegue muy rápido cualquier equipo tiene soporte y realmente es muy eficiente si lo colocas en el mismo router de acceso pero tiene la contraparte que al no tener estado no tienes trazabilidad entonces no puedes hacerle gestión no puedes hacerle TR-069 a la ONT o al CPE por el otro lado tienes el DHCP versión 6 que sí te da trazabilidad te da estado y te ayuda mucho en los procesos de gestión de la red pero si va a ser desplegado en el mismo equipo que es el router te va a atenuar el performance por el estado porque todo estado siempre tiene implicaciones de performance entonces se sugiere que utilices DHCP si va en un equipo aparte del router de acceso o está hecho en un BNG que tiene un poder superior al equipo a un router de acceso para hacer BRAS para hacer este tipo de proceso esos son los dos extremos y en esos dos extremos te puedes mover bueno súper bien José mira José nos quedan 16 minutos vamos con la parte práctica y posteriormente si tenemos oportunidad rescatamos las preguntas que están en cola rescatamos algunas preguntas bueno miren vamos a la parte práctica en primer lugar voy a mostrarles la configuración de un ONT de una ONU de un CPE 10 JIPON en este caso porque aquí tenemos una red 10 JIPON y quiero las ONT tienen muchas formas de ser configuradas pero pueden ser configuradas por vía web pueden ser configuradas por TR069 pueden ser configuradas por XML pueden ser configuradas por un gestor a través del OLT por OMSI etcétera pero yo voy a utilizar una configuración bien sencilla porque lo que quiero que vean es lo que se configura de IP versión 6 dentro de una ONU o dentro de una CPE en este caso Huawei 10 JIPON voy a entrar acá la ventaja que tiene esto es que no sé si se han dado cuenta que ya tiene soporte en IP versión 6 nativo y si se dan cuenta aquí les he podido ingresar con una dirección Lean Local Adres entonces se logra ver aquí todas las ONT Huawei y en realidad todas las ONT que he visto tienen la dirección IP FE 80 2.2.1 entonces con cualquier PC que usted pegue le va a poder entrar y sin necesidad de estarse configurando la dirección IP de la misma familia IP versión 4 entonces es un truquito bien que te agiliza el trabajo miren cuando ustedes van a configurar una ONT por este mecanismo voy a ir directamente a los puntos que me competen lo primero que hay que hacer en la ONT es porque todas las ONT pueden ser configuradas en capa 2 o en capa 3 es decir usted le puede decir que se configure como bridge o que se configure como router incluso en cada puerto de forma independiente como yo quiero esta ONT como CPE es decir en capa 3 lo primero que tengo que hacer es decirle que en todos los puertos quiero capa 3 es decir quiero que todos los routers que todos los puertos de esa ONT se conecten a un router eso lo hago acá en el lado 1 configuro acá y básicamente le hago un check al puerto y con hacerle un check él interpreta que ese puerto es parte de un router actuando como CPE si yo no le pongo este check acá entonces ese puerto es un bridge y ya no voy a recibir aprovisionamiento por ahí porque no hay interfaz 1 que valga bien lo segundo que hay que hacer es configurar la interfaz 1 es decir voy a ahorita configurar esta interfaz que está acá esta interfaz con la que el router CPE ve hacia el mundo IP y básicamente quiero detenerme en los parámetros más importantes quiero rescatar aquí dos o tres cosas bueno en primer lugar hay que habilitar la interfaz tenemos que decirle que es un router lo que está allí porque incluso puedo montar ahí un switch para algunas configuraciones más avanzadas la ONT puede switchar también pero no es este el caso quiero quiero que que enrute y aquí lo que pasa está un poquito en gris pero no se ve casi pero yo puedo incluso decirle que sea dual stack que sea solo IP version 4 o que sea solo IP version 6 en este caso le voy a decir que sea solo IP version 6 me parece que es un buen ejercicio montar las primeras ONT de esta prueba solo en IP version 6 en parte porque no quiero entrar en el tema de IP version 4 ahorita por tiempo le digo el tipo de servicio y le tengo que decir en qué bilan va a ese tráfico fíjense que el tráfico viene en bilan desde la ONT entonces en este caso vamos a trabajar con la bilan 266 aquí coloco la bilan hasta ahí no he hablado nada de IP version 6 solamente que la interfaz es solo IP version 6 le asocio los puertos del lado LAN en este caso el puerto LAN 1 LAN 2 etc y aquí abajo es que viene el provisionamiento fíjense bien que en todo provisionamiento siempre van a tener que el dispositivo me pregunten hacerle por aquí un poquito la pantalla más grande lo puedan ver mejor fíjense que siempre en una interfaz WAN de un CPE él te va a preguntar dos cosas te dice método o modo de adquisición de prefijo es decir cómo obtengo los prefijo fíjense que hay tres opciones opción 1 es no obtengas prefijo opción 2 es estáticamente así como lo lo mencionó el compañero en la pregunta anteriormente si yo le digo estáticamente yo le voy a decir cuáles son los prefijos que le estoy asignando no es este el caso porque sería muy ineficiente entonces yo le digo mira no los prefijos lo vas a obtener por delegación es decir lo vas a obtener con DHCP versión 6 guión PD en esa VLAN 266 entonces cuando se configure él va a empezar a pedir prefijo y ojalá tenga configurado un servidor para que lo lo anuncie y por otra parte independientemente en separado me dice método de adquisición de IP y aquí tengo las dos cosas que hemos hablado quieres que obtenga por DHCP o quieres que obtenga por automático automático significa es la que no se confunde automático es RA de hecho ahí te lo dice obtener IP a través del RA especificando entonces en este caso voy a hacer los RA porque hice el laboratorio usando RA y no utilizando DHCP versión 6 ya por eso que estuvo muy buena la pregunta incluso bueno tiene para para DSL y no sé si está el caso y eso es todo lo que tengo que hacer en la interfaz entonces ¿qué ocurre? miren le voy a dar aplicar y esa ONT va a comenzar a trabajar vamos a poner esto un poco más pequeño ahí está y quiero que vean yo quiero que ustedes vean el proceso completo fíjense si yo me voy aquí a status y yo me voy aquí en la one hay otros parámetros ópticos que deben ser configurados yo quiero que ustedes vean que la ONT déjenme por favor validar que voy a entrar un momentico al OLT y voy a activar el servicio ok un segundito estoy en la OLT y lo que voy a hacer es voy a activar el servicio que lo tenía desactivado porque quería que vieran el proceso vamos a activar el servicio ahí está entonces fíjense yo quiero que ustedes se den cuenta que la ONT tan pronto yo la configuré ella en la interfaz one ya obtuvo se conectó en la VLAN 266 y obtuvo dos cosas por separado aquí me lo dice me dice prefijo obtenido aquí está el prefijo si se dan cuenta es un barra 56 ahorita voy a hablar de ese barra 56 y por otra parte obtuvo un direccionamiento IP versión 6 que es ahí no me lo dice pero eso es un barra 64 es decir el router anunció este prefijo ya se los voy a mostrar ahorita y la ONT utilizando EUI 64 generó una dirección IP ahí está ya él tiene WAN y tiene prefijo y también tiene una link local quiero detenerme aquí un minuto porque hasta este momento la ONT ha obtenido un prefijo pero eso no me es suficiente yo necesito que de ese prefijo se obtenga un barra 64 ¿dónde hago eso? me voy a ir acá en la configuración me voy a ir acá a la LAN y me voy a ir acá a DHCP versión 6 entonces fíjense ¿qué me dice? información de direccionamiento de la interfaz ella se pone una link local address una cosa interesante la ONT del lado LAN no necesita CUA porque el enrutamiento se hace a nivel del link local address la ONT necesita el barra 64 para entregárselo a los clientes no para él entonces me dice ¿cómo obtengo los prefijos? entonces ahí yo le digo mire ¿sabe qué? tome los prefijos puse un poco grande de la gente WAN ¿de cuál WAN? de la WAN 266 porque pudieran haber varias pero más aún me dice ah pero de esos prefijos que están allí que yo sé que es un barra 56 ¿quieres que tome el primero o quieres que tome alguno de ellos? y la ONT permite que a través del uso de lo que se llama una máscara de prefijo tú puedas decirle cuál de todos los prefijos de la delegación tú quieres tomar bueno yo lo que le he dicho aquí es que tome el tercero en realidad el cuarto el primero es el cero el segundo es el uno el tercero es el dos y el cuarto es el tres y de allí bueno también toma el DNS que viene por RA y se lo presentas a los clientes a nivel de RA y a nivel de DHCP es decir toma uno de los prefijos de los que te llegaron y se lo presentas al cliente acá se lo presentas al cliente utilizando RA y utilizando DHCP vamos a ver el resultado de eso el resultado de eso es que la APC que es esta que está acá tiene un direccionamiento quiero que vayamos antes de mostrarles ese direccionamiento quiero que vean que en la WAM quiero que vean el prefijo vamos a verlo otra vez si pueden por favor ayudarme memorizándolo un segundo 28037219FFD ese es el prefijo delegado ahora quiero que vean la APC vamos a ver la APC aquí está la APC este es el cliente voy a ver aquí el estado y vamos a tratar de ver las direcciones que agarró no agarré la que no era perdón esa no es pero podemos ver aquí también con IPECOF vamos a verlo aquí vamos a verlo aquí botón derecho estado y quiero que vean el direccionamiento que obtuvo el cliente mire aquí está el direccionamiento el cliente obtuvo si ustedes se dan cuenta este es el prefijo delegado 28037219FF y de todo ese prefijo agarró el barra 64 número 3 este 3 que está acá es el 3 que yo les mostré ahorita vamos a ver si lo puedo hacer la misma porque no me lo voy a mostrar y después utilizando BWI64 entonces mire ya el cliente tiene una dirección IP versión C miren como es es una dirección IP de un barra 64 tomado de un prefijo delegado entregado de un prefijo base el objetivo se cumplió que es que la PC del cliente o el smartphone o la tablet cualquiera sea el dispositivo tenga ese direccionamiento IP ese direccionamiento IP es alcanzable desde el mundo incluso se genera una dirección IP de privacidad aquí está la puerta de enlace fíjense que la puerta de enlace es en Lilo Caladre y aquí están los DNS ok yo quería mostrarles el internet acá pero como me queda poco tiempo voy a ir directamente porque quiero que vean el provisionamiento muy rápido en dos minutos voy a mostrar acá permítanme solo 30 segundos para conectarme vamos a poner esto grande ajá entonces vamos a hacer un 515 voy a entrar ahorita al router Huawei que hizo uno no a ese tengo que entrarle por acá un segundo ese lo tengo acá aquí está aquí 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 está miren creo que vean este es un router Huawei y voy a mostrarles en la VLAN 266 el provisionamiento que hay miren básicamente yo ahí bueno hay un direccionamiento IP version 4 hay un direccionamiento IP version 6 ese tamaño Alejandro se ve bien ese tamaño de letra ¿verdad? yo lo veo bien voy a comentarle un poquito ya aquí ustedes pueden ver el direccionamiento IP version 6 ok fíjense que de este direccionamiento es que hago el RA quiero que se graben aquí el barra 64 el barra 64 es aquí este es el prefijo anunciado por el RA vamos a ver un momentico en la ONT mírenlo en la ONT aquí está este ONT es el mismo prefijo 2803 7219FF FF FD es el mismo que está acá esa ONT obtuvo ese direccionamiento por este RA aquí está ¿cómo activo el RA en el router? bueno muy sencillo básicamente el único comando que lo activa es este porque viene activado viene desactivado por defecto y simplemente hay que poner el prefijo un barra 64 configurar los parámetros de tiempo le pongo el DNS aquí están los DNS que voy a enviar por RA hasta aquí todo esto que está aquí es RA en una interfaz VLAN y esa interfaz VLAN está conectada a un switch y ese switch está conectado al OLT y ya el resultado es que la ONT obtuvo un direccionamiento de incluso obtuvo los RA que no se dieron cuenta que la PC tiene los DNS porque esos DNS que están allí los DNS llegaron hasta el cliente ahí están los DNS bueno yo ahorita se los mostré pero están más arriba están más arriba ok entonces esos DNS están configurados acá un minutico más para mostrarles lo de la delegación que es lo que ocurre lo que he hecho quiero mostrarles dos cosas uno voy a volver a ir acá para que vuelvan a ver el prefijo un segundo quiero que vuelvan a ver el prefijo delegado acá quiero que vean el prefijo delegado solo duraré dos minutos aquí está el prefijo delegado 9FFD barra 56 ahora vamos a verlo acá entonces fíjense lo que he hecho básicamente lo que he hecho es decirle que en esa vila haga un relay y mando la solicitud de HCP a un servidor remoto y le digo y le digo que enrute el prefijo delegado este comando es fundamental yo quiero que ustedes vean lo que es el enrutamiento del prefijo delegado yo lo voy a mostrar display IP versión 6 routing table y quiero que vean que en la tabla de rutas del valga de redundancia del enrutador quiero que vean el prefijo delegado mire es este que está acá esto es una ruta mira aquí está barra 56 y saben cuál es esta dirección es la dirección IP de la interfaz WAN del CP eso es lo que se llama el enrutamiento del prefijo delegado si esa ruta no está yo no puedo llegar a la red LAN del cliente es decir este rutador delegó le dio el prefijo y añadió una ruta en su tabla de rutas sin esta ruta no hay internet para el cliente y por último aquí les mostré la delegación está enviada hacia un relay le digo mira toda solicitud de HCP envíalo hacia este relay el relay es un microtip quiero que vean acá aquí he montado un servidor de relay aquí está el pool aquí está el pool barra 48 este es el pool de donde tomé ese barra 56 fíjense que es un barra 48 el mismo prefijo tomó el primero y fíjate que aquí está la delegación en la VLAN 12 bueno aquí no aquí no está en la VLAN 126 porque está está reenviado y fíjense que acá está el estado este es el estado aquí está el prefijo y dice a quien fue entregado el IAD que contiene la información el DUID que contiene la información de la MACADRE y aquí está el estado y entonces bueno básicamente ese es el proceso igual aquí había un documento donde estaba pues paso a paso creo que no sé si Alejandro se le puede publicar en alguna parte para que ellos lo reciban la configuración YIPON y la configuración de la delegación en el en el en el Huawei y en el MicroTIC también está todo el proceso de configuración lo interesante ya con esto cierro es que si usted hace un DHCP acá el router delega pero no enruta el prefijo por eso es que normalmente nos vemos obligados a hacer un relay porque increíblemente el relay si enruta el prefijo delegado pero el DHCP solo no lo enruta bueno Alejandro con eso yo estaría cerrando me hubiesen gustado unos minutos más pero creo que hemos cumplido el objetivo miren reflexiones finales atrévanse monten su laboratorio consigan su prefijo hablen con sus probadores para que le den versión 6 monten una red piloto prueben ensayen documentense asistan a los a los cursos del ACNI o cualquier otro curso donde puedan aprender un poco más hagan laboratorio planteense preguntas resuelvan a ustedes mismos y si no consulten y como decimos en alguna parte metan para adelante porque hay mucho trabajo por hacer en términos muy técnicos delegación es lo práctico 48 a barra 56 es lo más comúnmente utilizado bueno tienen el tema LRA y el DHCP las consideraciones y pues nada comenzar a trabajar les agradezco muchísimo que hayan estado acá ojalá le hayamos le hayamos podido transmitir lo suficiente para que usted si es que ya no está en este camino comience a andarlo comience a desplegar a probar y a moverse en el mundo y de Nipón que es lo que viene muchas gracias a todos les deseo además una feliz semana santa muchas gracias como siempre a todo el equipo de la LACNI que siempre pues nos permite que nos podamos estar comunicando Alejandro muchas gracias Sandra todo el equipo la verdad no se me escapa algún nombre muchas gracias a todos tengan un feliz día y una feliz semana santa Alejandro creo que hay otras preguntas por ahí no si vamos a ser excesivamente puntuales tenemos dos minutos este por favor José pon tu correo ah bueno ya lo colocaron este en en el chat también por si acaso voy a agrupar tres preguntas ok básicamente en un hablan de de una persona que tiene tres perfijos en su red que como haría el balanceo este que si otra persona pregunta que si tiene una red para 48 asignada por LACNI que como haría para provisional que básicamente eso sería este curso y bueno lo que quiero mencionar con esto es en el video que pasamos de plan de direccionamiento IPv6 ahí se van a responder estas preguntas ok perfectamente si usted recibe una barra 48 de LACNIC siguen el procedimiento que José ha dicho y se basa en el plan de direccionamiento IP y van a tener bueno una excelente red sin mayor inconveniente no este sobre el balanceo de los tres ESPs este ya eso es un tema un poco más de de BGP o de otro mecanismo de ingeniería de tráfico que de aprovisionamiento en esa misma pregunta el señor Juan indicaba que si existe un mecanismo para traducir IPv4 y IPv6 el mecanismo bueno este puede ser existen varios José mencionó dos de ellos mencionó 464XLAT mencionó SIDDC y también podemos mencionar NAT64 pero esto es un tema muy grande ¿no? y muy largo que no lo quiero achicar ahorita voy a nada más hacerte dos preguntas José y una un minuto por pregunta máximo este ¿qué pasaría si otras imagínate que un cliente tiene su NT y empiezan a colocar enrutadores por detrás ¿ok? ¿qué pasaría en ese caso? mire muy buena pregunta quería antes de responder esa pregunta decirles lo siguiente en el tema de IPv6 cuando tienes varios proveedores ya no es tan sencillo el balanceo porque como en IPv6 no hay NAT casi que es mandatorio que tu prefijo lo tengas que anunciar por eso en IPv6 así como solicitaste tu prefijo tienes que preocuparte por anunciarlos vía BGP eso es un proceso que en IPv4 pues prácticamente para el usuario final no existía pero en IPv6 como vas a usar tus prefijos y no los de tus proveedores tienes que anunciarlos entonces hay que trabajar esa hoja de ese gran libro que hay IPv6 hay que trabajar esa hoja un poquito para anunciar tu prefijo y lo vas a poder usar sin problema y la pregunta era ¿qué pasa si coloca un router detrás de la ONT? mire la ONT recibe una delegación vamos a suponer que recibe un barra 56 y que son 256 prefijos ese router que está ahí atrás si tiene RA o tiene DHCP cliente va a poder recibir direccionamiento como si fuera un usuario pero con eso no va a poder enrutar el tráfico detrás de ese router si quieres hacerlo afortunadamente todos los ONT todos todos de cualquier marca tienen la posibilidad de hacer enrutamiento entonces si quieres por ejemplo asignar una o varias barras 64 de de las que de las que a ti te llegaron en el ONT a un router que esté detrás te metes en el ONT quería mostrarte ahorita pero se cayó el el NID todas las ONT tienen un menú donde tú puedes crear rutas y los ONT más sofisticados tienen protocolos de enrutamiento aguas adentro de la red cliente entonces tú puedes armar la red que tú quieras como cliente justamente porque tienes muchos prefijos disponibles la puedes armar y puedes ir enrutando si recibiste un barra 56 mandar un barra 60 hacia un lado y armas una red no solamente de un router de varios routers armas tu propia topología tus servidores si tienes una red de internet de las cosas y puedes ir asignando múltiples barras 64 múltiples VLAN de la manera que tú quieras no hay ningún problema conecta ese router enrútale un prefijo y comienza a usarla lo importante es que toda la red salga por la ONT porque ya está rotada por tu proveedor ese es otro ejercicio que hay que hacer por cierto vale José ya no te vamos a quitar más tiempo quiero agradecerte una vez más por parte de la CNIC el tiempo que nos dedicas esperamos que las personas hayan que este webinar haya sido de su agrado que hayan aprendido una vez más pensamos que lo que falta para el despliegue IPV6 en las redes es un tema de voluntad más que de equipamiento y bueno muchísimas gracias José Sandra el equipo de la CNIC de nuestro lado bueno como siempre a la orden esperamos que se repita prontamente claro que sí con todo gusto tengan todos un feliz día y gracias a ustedes y gracias a la CNIC voy a quedarme unos segundos por acá y les puse mi correo y mi whatsapp muchas gracias hasta la próxima un saludo y